Vamos a dar paso a la siguiente artista, que nos trae un tema de la inolvidable Lola Flores. Ella es Mar Montilla y nos va a cantar A Tu Vera. A Tu Vera 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hasta el día que me muere ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!